Sí, nos encontramos con el hombre que ha marcado ese tanto del empate para el Valencia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué lectura se hace de este punto ante el Sporting de Gijón penúltimo? No era ni mucho menos el resultado esperado en casa hoy. No, sabíamos que nos iban a poner las cosas complicadas. Ellos necesitaban también los puntos como nosotros. Y bueno, hemos tenido ahí para ganar, pero sabemos que teníamos que luchar hasta el final y por lo menos hemos conseguido un punto. Dijo por ayer en la previa del partido que si hoy el Valencia no daba un salto cualitativo y también de resultados, literalmente nos podíamos ir todos a casa. ¿Este Valencia tan irregular a qué se debe? Bueno, sabemos que ahora todos los equipos están muy fuertes, necesitan conseguir puntos y nosotros estamos un pelín nerviosos también porque también necesitamos esos puntos y no hemos podido conseguir estos tres, pero bueno, con el punto ya mejor que nada. Tú has peleado, le pedías al público también que animara con ese corazón, esa fuerza has marcado el tanto del empate, insuficiente para sumar los tres puntos, pero al menos cómo deja el equipo de cara al próximo compromiso también especial para ti ante el Barça. Sí, la verdad que bueno, gracias a la afición hemos podido marcar ese gol, nos han ayudado, nos han empujado y han seguido con nosotros hasta el final. Suerte, gracias. Gracias. Gracias.